¿Qué es la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad de Ciencias Exactas y Tecnología? Sí, así es. Tenemos el evento que se llama ESI-FACET, que es un encuentro de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, donde se discute sobre ciencia y tecnología, que es muy activa en nuestra facultad, por cierto. Efectivamente, esta es una nueva edición de este encuentro de científicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Y es el cuarto evento, es la cuarta vez que se produce. Empezamos en el año 2012, después retomamos el año 2019. Es un evento en el cual nos encontramos, valga la redundancia, entre todas las docentes e investigadores que conformamos nuestra casa de estudio. Las disciplinas son amplias, nosotros tenemos 11 departamentos, prácticamente 11 disciplinas académicas y científicas. Y esta es la oportunidad justamente en la cual tenemos la oportunidad de encontrarnos y de contarnos las cosas que estamos haciendo en investigación, desarrollo, vinculación, etc. Y bueno, como este año especialmente tenemos invitado a una charla de un profesor argentino que vive en Estados Unidos, que es el profesor Lauría, y que nos va a contar acerca de inteligencia artificial. Lo que encuentro muy valioso de este encuentro es que, si bien compartimos todo el mismo lugar físico, estamos en esta facultad, pero a veces el investigador está tan enfrascado con lo que está haciendo o en contacto con los pares que hacen su misma temática, que muchas veces no sabemos qué hace nuestro vecino, la persona, el investigador que está en el laboratorio a la par nuestra. Entonces esto es sumamente valioso, yo he participado en todos hasta ahora, ahora también voy a participar, y realmente me sorprendo de ver lo que está haciendo, la calidad de las cosas que se hacen, la aplicabilidad de las cosas y el nivel de investigación que se lleva a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!